No volveré Que no te quiera, que más te da Miente, me dices y me da igual No puedo hacerlo y no lo haré Ya lo he pensado, no volveré Oh no, no volveré Oh no, no volveré No llores, por favor Piensa que es lo mejor Con mi amor no podrás Vivir feliz ya no es verdad Es que no me sube, me sube igual Y a qué me importa No volveré más Que el pedro de un pedro sin mí esté Y a qué hora no volveré Oh no, 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 no volveré Lo mejor Con mi amor no podrás Vivir feliz ya no es verdad Oh no, no volveré Yeah ¡Gracias!